En el fútbol, como en la alimentación... ¡Es que Miriam acaba de marcar un golazo! ¡Acaba de marcar un golazo! ¡Que nos sigue dando la lata! ¡Vio con estos remates desde fuera! ¡Esto es un botón visto de manual! ¡Vamos a la derecha! ¡Ahí está el envío de Saraveria! ¡Segundo palo, el cabezazo! ¡Gol! 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 ¡Vamos! ¡Estamos ahí! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Entrega para Mellado. Poco al contragol. Aquí viene Alba. ¡Se perfila! ¡Dispara! ¡Gol! ¡Gol! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Gol no! ¡Gol no! ¡Golazo de Alba, Mellado! ¡Golazo de la 80! La mejor jugadora de la liga. Aquí viene Yolanda Babonín. ¡Gol! ¡Golazo! ¡Gol! 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 La controla Cris. Sigue campo, dispara. ¡Gol! 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 ¡Woooooooooooooooooooooooooooooo!